Vale, bueno, pues nada, continúo con la campaña de este juego con el Metal Gear Solid V de Phantom Pain y ahora lo siguiente que voy a hacer va a ser esto, a lista de misiones secundarias La última misión secundaria importante que es esta de protege a Quayet Quayet fue capturado por el ejército soviético y está retenido en la aldea Árabe Sikhar en el puesto de guardia este, contacta y protege a Quayet Pues es la misión que voy a hacer, que de hecho me va a servir para desbloquear la misión número 41 45, 46 de las principales, que es una misión de las nuevas, no de las remetidas y que me interesa, me interesa mucho porque es la penúltima misión nueva que tengo, misión importante que tengo o inédita, no repetida, que tengo, que me queda por completar Vale, voy a ponerme el uniforme de combate Tengo una ligera idea sobre de qué va esta misión A ver si voy a cambiarme la secundaria No, la, esta Voy a ponerme un lanzamisiles Tengo, por cierto, estoy desarrollando este, el número 5, el CGM este el modelo 5, pero bueno, todavía no está desarrollado así que me tendré que conformar con el 4 Y creo que así ya voy bien Vale Ah no, bueno Seleccionar compañero Deforce Que para Afganistán va muy bien Bueno Y una vez termine esta misión Bueno, la misión principal que se activa ahora Ya solo me queda una, otra misión más Que es el verdadero final del juego No el que veíamos en la misión 31 Y que tengo ganas por ver Sería como si dijésemos cuando haga esa misión ya el final de la campaña Que ya era hora Porque este juego es larguísimo Y eso que tiene un montón de cosas por hacer Que pues eso Dedicarte a hacer todas las misiones en rango S Subir todos los planos y todos los rollos Luego está el modo online A mí el que más me ha gustado es el competitivo Personalmente Pero bueno, te puedes dedicar a eso A mejorar tu base y todo eso Esto para las FOB Si va, es un juegazo Este juego es una, es un juegazo Vale, hacia donde tengo que ir Hacia aquí Eso, te puedes dedicar a... Pues es un puestecito más bien pequeño esto Estará en la caseta esta de aquí, imagino Enemí presencia detectada La mapa ha sido actualizada Enemí presencia detectada La mapa ha sido actualizada Hola Hola Ahí me interesa Vale, voy a extraer a esta mierda Y voy a... Franco tirado Sniper Stay low and crawl along the ground That should enable you to sneak past enemies Análisis complete Chabón Enemí presencia detectada La mapa ha sido actualizada Pero eso si tiene tanto alcance La pistola Pero si le he dado de puta madre Porque así lo neutralizo Y puedo extraer a estos Sin tener que ir hasta allí A... Dios Juevete Desgraciado Vale Vale, si se está durmiendo Perfecto Ahí hay uno Que no había visto Subject on board Enemí presencia detectada La mapa ha sido actualizada Y debería quedar alguno más todavía Yo creo Porque... Ya no me ha dicho que el puesto esté cambiado Pero bueno Él también viene Roger eso Loath Enemí presencia detectada La mapa ha sido update Mejor Enemí presencia detectada Ecuador Percos China Intel File Obtained Extraction Arrived At Mother Base Y lo dicho, hacer esa misión secundaria importante desbloquea este, el episodio 45, que es el que me interesa, de verdad ¿Qué pasa? y todo su plan de suicidio falleció. Yo lo sabía, pero... Kuai decidió no hablar. Ella tomó la situación en la Navajo. La única lengua en la que los parásitos no reaccionan. Si te encontré, ella no podrá permanecer entre ti. Y aún así, ella refuso el tratamiento de Wolbachia. ¿Por qué? Porque una parte de ella todavía quería volver contra ti. Revención contra el boss. Para quedarse aquí, ella tomó la palabra eterno de silencio. Pero entonces, la mutación de repente demostró que esto no era suficiente. Así que las parásitos estaban dentro de ella. Ella no podía predecir lo que podría suceder. Y eso es por lo que ella tomó la muerte? Sacrificando a ella para asegurarse de que la inglesa estén con ella? Tal vez. 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 ¡Suscríbete! 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 Darle agua la verdad es que no ha sido muy interesante ¡Qué bien! ¡Qué bien me cae! ¡Qué bien me cae esta chica! ¡Qué bien me cae esta chica! Pura puntería Pura puntería ¡Gracias! ¡Eso es arte! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Ahora que empiezo la pieza ¿Qué mierda este? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Son de aprovechamiento! ¡The map has been updated! ¡Son de aprovechamiento! ¡Son de aprovechamiento! ¡Scía enlevarlo al correo! ¡Son de aprovechamiento! ¡Invención! ¡Suscríbete! ¡There's more coming! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Torbando, dale. ¿Qué debo gastar? Pln TV, otra civilización está al corriendo tu area. ¿Puedo? No te los voy a encontrar. El zona de la visión es... ...el un punto de vista. A ver. Si no funciona mierda. Yo no veo nada. Seguiré trascediendo. El enemigo detectado. El maestro ha sido despeñado. El interno me despeñé por algún precipicio que no me enseñaría nada tampoco. Mira, ahí es para tomar esa acción. El enemigo detectado. 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 Pues imagino que es la unidad mecanizada que ha dicho que Miller le está aproximando. El enemigo detectado. El enemigo detectado. El enemigo detectado. El enemigo detectado. Se ha visto, no los digo yo. Ha disparado la serpiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está quiet? ¡Suscríbete! 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 Buenas. Bueno, hay huellas, pero bueno, para seguirla, ¿no? Talla Cuellet, que ha sido capturada por los siméticos, vale. Pero eso ya... un poco tarde, ¿vale? Pues se ha alargado, yo creo que se ha alargado por eso, que ha hablado en inglés, con lo cual, si se quedaba al contactearlos, con lo cual se ha pirado, y me da que no lo voy a encontrar, así que me he alargado. No puedo hacer nada, ¿no? Es que de hecho no tengo ni la voz, que me voy a hablar con ella, ¿no? Vale, pero ¿qué? No... esto no será raro, ¿no? Tengo que hacer algo aquí en inglés. Vale, es que aquí hay huellas, vale, tengo que seguir las huellas. No puedo hacer algo, me pude que mañana. Me voy a ir desde luego. por aquí no puedo escalar pero aquí ya me desuelvo de la zona que no, no ahora a ver que me sitúe aquí hay huellas, que van hacia aquí sin rumores y aquí ya no veo nada más iba a llamar al perro para que la olisque pero ni eso me da lo tengo las gafas de vicio nocturno ya que no, que no ahí está no se supone ok 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 Vale Créditos de nuevo Bueno Lo dicho Esta es la penúltima misión importante No sé por qué aparecen créditos ahora Como si fuese final del juego Pero bueno Realmente Vale Hay otra misión Que es otra misión importante Y es la que voy a jugar ahora Que la he desbloqueado ya Por cierto Supone que ahora Esta tía se larga Y no podemos volver a jugar con ella Si pudiéramos hacer misión secundaria En modo libro y tal Supone que no la tenemos disponible Por lo que se ha alargado Pero hay una manera De recuperarla Y es Según tengo entendido Si jugamos la misión En la que Luchamos contra ella Y la recuperamos Y la llevamos a la base Siete veces Al final Permanece en la base Y eso A ver También hay que tener El juego actualizado Porque eso lo han incluido Por lo que tengo entendido Con una actualización Si no tenemos el juego actualizado No podremos hacerlo En teoría Si lo tenemos actualizado Pues eso Si queremos de nuevo Desbloquear a esta tía Pues eso Hay que jugar siete veces La misión en la que nos enfrentamos A ella No hay que dispararla No hay que matarla Y una vez lo hacemos siete veces Pues la recuperamos Así que no hay No hay problema Y ahora pues los créditos Pues no sé qué pintan aquí Imagino que los ponen como si fuese Para que parezca De nuevo El final del juego Pero como digo Queda Otra misión más Que es la La que concluye realmente La que según tengo entendido Es ofrece realmente El que debería ser El verdadero final del juego Y esa es la que De nuevo al fin te voy a jugar El verdadero final del juego 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 Su cuerpo todo underwent la terapia de parasita. Las parasitas compensaron por su epidermis y proporcionaron su sangre con oxígeno a través de respiración cutánea instead de respiración pulmonar. Además, se reemplazó los órganos digestivos que perdonaron, y recibió carbohidratos a través de fotosintesis. ¿Es responsable de Skull Face? No hay otra posibilidad. O sea, esta es la tía del mismo cuerpo. Todavía puede matar a todos por venir aquí. Esa es la tía del mismo cuerpo. 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 La tía que intenta matar a Snake cuando está tu postrado en la cama y eso. Que la queman y la tiran por una ventana. Pero claro, como ya una máscara no... Vale. Bueno y como digo Aunque ya han salido créditos y todo eso Todavía no No se ha terminado esto Queda una última misión Por lo menos de las que no están repetidas Ni de las importantes Vamos, una misión de campaña Una última misión de campaña Que en teoría pues Por lo que sé Es el Verdadero final del juego Voy a cobrar esto Y bueno es la que jugaré ahora Y sería esta Sería esta de aquí La verdad El hombre que vendió al mundo Este sería el capítulo final Realmente Aunque vemos que aquí hay otros tres Estos son simplemente misiones repetidas La última misión La misión 31 La que en teoría era la última misión Mejor dicho Entre comillas La misión 31 Cuando luchábamos contra el Serantropus Hacerla en extrema Y todo esto Estas son misiones que ya hemos hecho Pero esta es nueva Y como digo Esta es en teoría La última misión del juego Y esta es la que jugaré ahora Bueno en teoría no Es la La que pone Punto final la campaña Y es la que jugaré como digo Yo , como digo Pues Ya 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 Gracias.